Una pareja de esposos fue localizada sin vida dentro de su domicilio en esta ciudad de Zamora. A decirle a las autoridades, ambos estaban degollados. Asimismo, la mujer estaba maniatada y amordazada. El acontecimiento a una primera instancia fue reportado a la base de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, indicando al denunciante que había una pareja lesionada dentro del inmueble marcado con el número 11 de la calle Valle de Burdeos, en el fraccionamiento Hacienda del Valle. Al sitio se trasladaron los uniformados, quienes al confirmar el reporte solicitaron apoyo de los paramédicos de rescate y salvamento, los cuales llegaron minutos después y confirmaron el deceso del matrimonio. Durante las primeras diligencias, las víctimas fueron identificadas por familiares como Carlos P. de 36 años de edad y Adriana C. de 31, mismos que tenían su domicilio en el sitio del doble crimen. Los agentes y peritos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de las actuaciones de rigor y trasladaron los cuerpos a la morgue local, siendo ignorado hasta el momento el probable móvil del crimen.